El presidente del partido sinaloense y diputado electo, el maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen, habla sobre los trabajos que se han realizado en el partido que representa y sobre la reforma hacendaria. Bueno, el partido sinaloense, nomás para que tengan una idea, tenemos consulta médica gratuita todos los días del año, de tal manera que tenemos alrededor de 22 mil consultas, 3 mil consultas de especialidades médicas, pero además contamos con un programa de cataratas y hemos operado 132 personas de catarata de manera gratuita también, tenemos en lista de espera, no sé, 40, 50, 60 pacientes más y junto con todo esto estamos echando a andar proyectos productivos, los huertos familiares, estamos enseñando a pescar a la gente, en este momento tenemos cursos de cómo elaborar piñatas, coronas, ahora que viene el día de muertos, entre otras cosas, de tal manera que el partido sinaloense está en las colonias populares de manera permanente, está en las sindicaturas, en las comisarías y hoy estamos trabajando sobre todo con propuestas que vamos a tener una vez que lleguemos ya al congreso local que si Dios quiere será el primero de diciembre y a partir del primero de enero del año que viene, 28 regidores, un síndico procurador del partido sinaloense estarán cubriendo la totalidad de los municipios de Sinaloa, de tal manera que el trabajo es permanente y junto con todo esto sabemos que la competencia próxima es en el año 2016, estamos reestructurando los 259 subcomités que tiene el partido sinaloense, estamos revisando cada uno de los 18 comités directivos municipales, no se diga el comité directivo estatal, queremos ser eficientes, estamos certificando varias áreas del partido sinaloense, sobre todo el área financiera y el área que tiene que ver con afiliaciones. Como presidente del partido, ¿qué opinión le merece la reforma hacendaria? Bueno, la reforma hacendaria en este momento todo parece indicar que es algo necesario, pero se debe de agravar a la gente que más gana, no debemos de abusar de la informalidad, ¿por qué? Porque México tiene alrededor de 60 millones de pobres y precisamente la válvula de escape para poder comer todos los días y que no anden en la delincuencia, en este momento es la informalidad. Lo que es la reforma fiscal debe de pagar más quien gana más y aquí están los grandes contribuyentes, que por cierto hay estudios muy interesantes donde ellos dejan de pagar mucho recurso económico. Se habla de alrededor de entre 500 y 700 mil millones de pesos, según los últimos estudios que se tienen, en donde no es una evasión legal la que ellos, bueno ilegal la que ellos tienen, porque existen agujeros legales para poder que ellos dejen de pagar impuestos. De tal manera que para poder arreglar esto hay que tapar esos agujeros legales y la única manera es mediante una reforma fiscal. No estamos de acuerdo con el IVA en alimentos definitivamente y lo que son medicinas, no estamos de acuerdo con el IVA en colegiaturas y no estamos de acuerdo tampoco con una serie de medidas que lastiman a los más pobres.